¿Quieres participar en la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Y no sabes cómo y dónde? Aquí te lo decimos. Ve a transición.mx y encontrarás un mapa interactivo con los puntos de votación. Ingresa a tu código postal y verás los eventos más cercanos a tu domicilio. Recuerda, la votación es del jueves 25 de octubre al domingo 28, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lo único que necesitas es llevar tu credencial de elector. ¡Gracias!